¿Cómo se han podido reactivar una serie de programas? Se han podido reactivar una serie de programas. Este, el mamario, es nuevo. Se hace a través de convenios que se hacen con la red de murgas. Nosotros tenemos alrededor de 30 murgas en el distrito, con 100 participantes como mínimo cada uno, o sea que se llega a una gran cantidad de población y es buena la concientización. Bueno, nosotros pudimos adquirir en el término de estos años, que es importante, dos mamógrafos. Tenemos capacidad para hacer alrededor de 60, 69 mamografías por día. Con los dos mamógrafos, uno está funcionando en el Centro 27, que es este, y el otro en el Hospital San Cayetano. Y hoy estamos acá en el Centro de Salud 27, haciendo los controles mamarios a las mujeres mayores de 40 años y a las que por algún antecedente familiar requieren también un seguimiento. Es importantísimo que la gente sepa que tiene que hacerse los controles, que nos dejamos estar mucho tiempo por el tema de la pandemia. Fuimos postergando los controles y a tener paciencia, porque claramente hay una gran demanda en todo el distrito y en todos los lugares de salud, por el tema de que post-COVID también es necesario realizar otro tipo de controles, pero asistir al médico y hacerse todos los estudios correspondientes. Y quedarnos tranquilos. Hoy estamos largando un programa que trabajamos con las murgas en todo el distrito. En total tenemos ocho programas, de los cuales algunos son del área de salud, del área de medio ambiente. Muy contentos desde el municipio poder realizar estos controles con todas las murgas en todo el distrito, en todo San Fernando. Es algo muy importante, más después de haber salido de, casi salido de esta pandemia, concientizar a todas las mujeres de nuestro distrito a que se hagan este chequeo. Es muy importante, muy importante para prevenir, ¿no es cierto? Siempre es importante cuando se trata del tema salud, sobre todas las cosas, y poder concientizar a todos los vecinos de San Fernando, ¿no? Y alrededor es que es importante esto y hay que aprovechar esta oportunidad que tenemos hoy los sanferlandinos de tener esta gran posibilidad de... Así como hoy una mamografía, por ejemplo, mi murga mañana, arranca con el tema de con los niños. Así que tienen un control con pediatría. Esto está genial, porque nos cuesta mucho conseguir turnos, así que esto está buenísimo. Yo es la primera vez, pero sé de muchos que ya atendieron. Súper importante que estén con todos nosotros, que lo necesitamos.